Con tus misterios, con tus enfados Amor, recuerda que yo te amo Amor, amor, de ti yo quiero ser Soy, soy, arena del desierto Voy, voy, volando por el viento Soy, soy, quien va a vestir tu cuerpo Voy, voy, con mi piel y mi aliento Voy, sacando tus cienuras Las paredes tan oscuras Que, solíamos amar solamente con miradas Ven, ven, que quiero amarte 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 Por mi el amor Amor, no quieras más que vida Amor siempre Amor tan claro Amor que amas con policía Amor, amor, de ti yo quiero ser Soy, soy, para nada del desierto Voy, voy, volando por el viento Soy, soy, quien va a vestir tu cuerpo Voy, voy, con mi piel y mi aliento Estoy, estoy, cercano a tu cienuras Y estoy, cerca de tu cienuras Y estoy, hasta las paredes tan oscuras Ven, si, solíamos amar solamente con miradas Ven, ven, que quiero amarte Ven, ven, que quiero amarte Ven, ven, pero te siento Cosas que oculte por mi el amor Ven, ven, que quiero amarte Ven, ven, que quiero amarte Ven, ven, pero te siento Cosas que oculte por mi el amor Ya nos van a estrenar hasta la apuesta De la televisión número 9 Esto es ¡Apuesta! Amor, me quedas Paz, mi vida, para todos ustedes Zapateadito, compadre Vamos, ya no son zapateados Sabemos, aquí